en este vídeo veremos cómo utilizar las extensiones de data tables en nuestro proyecto para exportar a pdf y otros formatos bien para ello nos dirigimos a nuestra vista correspondiente en este caso yo estoy trabajando con vehículos entonces me voy aquí a la carpeta views vehículos y me dirijo al archivo index.blade.php aquí tenemos la tabla esta tabla tiene un id y ese id está relacionado con el fragmento del script que está por aquí abajo bien las extensiones las vamos a agregar a través de unos assets que debemos colocar en la plantilla maestra para tener todas las funcionalidades bien aquí tenemos la aplicación estos son los registros que yo tengo hasta el momento y en unos segundos se cargará el data table bien entonces lo que va a suceder con esto con este vídeo es que en la parte superior se va a mostrar una serie de botones que nos permitirá exportar a los diferentes formatos entre ellos pdf y bueno qué es lo que vamos a hacer entonces nos dirigimos al editor de código ya hemos abierto el index.blade.php del módulo que queremos complementar con estas exportaciones y también lo haré con la plantilla maestra esta que se está aquí que se llama dashboard para ello vamos a agregar unas líneas de código en la parte inferior si estas líneas de código las agregaré en la descripción del vídeo para que las tengas a la mano o si no las puedes copiar del sitio de data tables entonces abrimos aquí el sitio data tables y cuando estamos en ese sitio este nos va a indicar ahí cuáles son esas extensiones y justo lo que necesitamos nosotros es la parte de exportar exportar a los diferentes formatos para ello utilizamos una extensión que se llama botones esta de aquí sí que esto es lo que va a hacer copiar entonces mandar a excel o a pdf dependiendo lo que necesitemos bien entonces qué es lo que debemos hacer pues bueno lo que debemos hacer es tomar esas extensiones y pasarla hacia hacia nuestra vista correspondiente vamos a buscar por acá ver si tenemos tenemos esos datos parece que no aquí no bueno entonces voy a a compartir la lista de scripts estos scripts están estarán disponibles aquí en la descripción del vídeo igual pondré el link en la de la de la documentación oficial por si hace falta y bien son estos uno el primero que ha agregado en la línea 219 es el para que aparezcan los botones el siguiente para que nos agregue la funcionalidad de exportar a zip otro más para crear el pdf y otros que también son para botones y otro más para imprimir bien guardamos los cambios esto va en el dashboard.blade.php en la sección final antes de cerrar el código fuente justo donde están todos los archivos js a diferencia de los anteriores este lo vamos a cargar desde un cdn debido a que a veces perten propiedades cuando lo descargamos de forma local entonces esto es todo el procedimiento que estamos haciendo aquí ahora me paso al archivo index.blade.php de la carpeta vehículos y vamos a complementar el código fuente que está aquí justamente en la línea 77 en mi caso abajo de donde está la tabla la tabla de datos y después tenemos la importación de los data tables a través de dos assets y bueno abajo tenemos un script de inicialización del data table que es lo que vamos a hacer aquí pues bueno dentro de la instrucción del método data table vamos a agregar un par de llaves y enseguida agregamos la siguiente estructura luego le indicamos cuáles son los botones que queremos que aparezcan aquí por ejemplo en la estructura general viene el de copiar el de csv si que esto viene la documentación oficial luego excel para que lo exporte a xlsx pdf o si en todo caso si quieren imprimirlo pues que aparezca la opción de imprimir perfecto eso es todo lo que necesitamos allí guardamos los cambios nos desplazamos hacia la página de la aplicación esperamos a que recargue el data table y pues lo que veremos a continuación es una lista perdón un bloque de botones con un estilo algo rústico pero que nos proporciona la funcionalidad entonces si le damos clic en pdf lo que va a pasar es que nos descarga un archivo en pdf vamos a darle unos segundos por aquí lo tenemos y pues bueno como es una consulta genérica lo que se está haciendo acá pues realmente aparece de esta forma de una forma preformateada pero ya digamos que queda en consideración de cada uno irle dando el formato respectivo y que al final de cuentas tengamos ya un pdf más organizado si le damos clic en print entonces lo que va a suceder es que nos manda al navegador a una nueva pestaña donde ya abrí la opción de imprimir y bueno como son 49 páginas por eso es que está tardando algo pero pues también aquí tenemos esta opción si queremos utilizar la opción de copiar esto nos proporciona una funcionalidad en la que todo lo que tenemos en el portal papel es lo podemos pasar hacia un archivo de excel o podemos de forma directa exportar hacia un formato csv o hacia un formato de tipo xlsx este es un formato csv y bueno esas son las funcionalidades también podemos desactivar algunos botones simplemente quitando la palabra correspondiente por ejemplo si ya tenemos el csv y el excel nada más queremos dejar el pdf y la opción de imprimir pues podemos hacerlo guardamos los cambios actualizamos nuestra vista y en cuestión de algunos segundos pues ya tendremos disponible las dos únicas opciones que dejamos esperamos unos segundos esto es algo tardado en cargar ya que está obteniendo los datos desde el cdn y bien aquí aquí quedó hasta aquí dejamos este vídeo donde podemos ver la funcionalidad y bueno si tú quieres no sé dejar habilitadas todas las opciones pues simplemente dejas estas tal cual viene en la documentación y lo que toca por acá es recargar la página lo que toca la página es cierto tá tan un Gracias por ver el video.